Yo no creo que yo sea lo que tú buscabas Pero tú tampoco eres lo que yo imaginaba Y aquí estoy maquinando la jugada Pa' tenerte así que a las mañanas Yo no creo que yo pueda estar contigo Pero por ahora estamos jodidos Solo pienso en ti, no sé si tú en mí Debe ser un juego de cupido Y así andamos los dos Perdidos, buscando la estación Confundidos con cuál es la dirección Seguimos esperando agudo Y así andamos los dos Perdidos, buscando la estación Confundidos con cuál es la dirección Seguimos esperando agudo Yo no creo que yo sea lo que tú buscabas Yo sigo aquí Esperando por ti Te veo aquí Cada luna, cada sol Yo sigo aquí Como esperando a mí Como esperando a mí Como esperando a mí Te veo aquí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y así andamos los dos Perdidos, buscando la estación Confundidos con cuál es la dirección Seguimos esperando agudo Y así andamos los dos Perdidos, buscando la estación Seguimos esperando agudo Y así andamos los dos Perdidos, buscando la estación Confundidos con cuál es la dirección Seguimos esperando agudo Confundidos con cuál es la dirección ¡Gracias! Gracias.